Y seguimos con más Portalunce, estamos ahora en la nota de la semana con una invitada que es la ingeniera Ana Chentería. Ella es representante de la Secretaría de Emprendedores y Pymes y agente vinculante del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Y la tenemos aquí en nuestros estudios, bienvenida Ana. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir, vamos a hablar de un tema y de una actividad que viene estando en boga hace bastantes años y vos nos vas a explicar por qué. Bueno, trataremos de... Estamos hablando del emprendedorismo y en esta oportunidad de la Universidad Emprendedora. Nos vas a contar de qué estamos hablando cuando hablamos de emprendedores, ese término tan complejo, fácil y tan conocido y que por ahí también desconocemos, ¿no? Bueno, el emprendedor básicamente, como lo dicen algunos autores, es la persona que busca el cambio, que sabe gestionarlo, que responde y explota oportunidades. Entonces, en beneficio, digamos, de la sociedad, ¿no? Eso es lo que decía Drucker. Y el emprendedorismo es el campo de investigación que estudia cuáles son las fuentes de oportunidades, cuáles son los recursos que deben tener. Y a esos individuos, que son los emprendedores, que gestionan todo ese sistema. Bien. Vamos a bajarlo un poco para que empecemos como... para que la gente que nos esté mirando lo entienda. A ver, esto, lo interesante del emprendedorismo, vos me vas a corregir si me confundo, es que atraviesa a todas las disciplinas. Digamos, cualquier área de estudio que vos estés, el emprendedor está en todas estas disciplinas. Claro. Y el rol fundamental, a lo mejor, del emprendedor y por lo cual tanto los gobiernos, las universidades y todos que ponen recursos y financian actividades para emprendedores y todo, porque este emprendedor que explota recursos, que tiene un perfil y ciertas capacidades necesarias, es el que puede desarrollar o que propicia el desarrollo en el ámbito en el que se desempeña. Entonces, por eso es importante, porque, digamos, cuanto fuente de trabajo, cambios en el sentido de promover, de satisfacer necesidades, de promover, de ayudar a problemas que existen en la sociedad. Entonces, cada sociedad tenemos cada vez más problemas. Entonces, la capacidad de esas personas de propiciarse desarrollo sustentable que tanto se promueve, ¿no? Que es el desarrollo sustentable. Hoy hablábamos y era, bueno, no solo social, sino también económico y ambiental, ¿no? Que es tan importante. Bueno, aquí también hablamos en la jerga, podríamos decir, del emprendedorismo. Se habla mucho de los startups. ¿Qué es este término? Bien. Bueno, la startup es una organización temporal que se crea para empezar a validar un modelo de negocio que, bueno, ese es el proceso que desarrolla el emprendedor. Una vez que está validado ese modelo de negocio, ya podemos decir que es una empresa, ¿no? Y por ahí esos términos de empresario, emprendedor, cuando es uno, cuando es otro, digamos, el empresario ya tendría su modelo de negocio validado o entendido. Y en cambio el otro es el proceso de que estás aprendiendo. Bien. Porque empezamos como una startup. Claro, exactamente. Es cuando ya empiezas a buscar los recursos, empiezas a entender. Sería la distancia en la que somos jóvenes inquietos con una idea innovadora y comenzamos a... Pero la idea, tenemos que empezar a ver cuáles son realmente, descartar las ideas, porque todos tenemos ideas maravillosas, pero cuáles son las oportunidades y la capacidad que tiene la persona, el individuo, de explotar esas oportunidades, eso es el emprendedor, digamos. Porque dar ideas, todos tenemos la capacidad. Entonces, desarrollar desde la universidad ese espíritu, esas herramientas que no hay nada nuevo, que está estudiado, que hay metodologías, las metodologías ágiles, ayudan a fomentar, a validar. Uno empieza, hablábamos de números, digamos que... Eso te iba a preguntar, ¿entendemos números, estadísticas que siempre nos gusta saber? Claro, que el proceso emprendedor tiene mucho de plantear nuevas oportunidades o de plantear hipótesis y de ir a validarlas y de ahí, de que muchas de esas van a fracasar, que muchas van a descartar y también cómo lidiar con cuando nos resulta lo que yo quiero, pero cómo aprendo de eso y cómo vuelvo a replantear entonces este modelo de negocio que decíamos que está en un contexto de alta incertidumbre. Por eso es muy importante este acompañamiento, ¿no? Pero, mira, de 10 emprendimientos, 9 generalmente desaparecen. 58 ideas, un éxito, 66% se cambian. Porque el proceso emprendedor empieza como una cuestión muy divergente y caos y a empezar a organizar hasta llegar a este modelo de negocio ya escalable, replicable. Digamos, entonces, eso es un proceso. Y el recurso humano, el talento que hay en la universidad, está plagado de muchas esas capacidades. Por eso es tan importante una universidad emprendedora en la cual se promueve este contexto. Bien. ¿Cuál es el espacio de contención para los jóvenes, estudiantes? No solamente estudiantes, también egresados, gente mayor que quiere iniciar un camino de emprendimiento. ¿Cuál es el espacio donde ellos se pueden acercar, a donde se pueden plantear un plan de negocio? Santiago del Estero es un ecosistema que se habla, digamos, de todas las instituciones y los factores que circundan a todos los emprendedores. Es un ecosistema muy joven, muy nuevo, incipiente. Sí, el ecosistema emprendedor. El ecosistema emprendedor, que cada vez se escucha más, está presente. Pero, bueno, tenemos mucho por aprender. Hay diversas instituciones. La universidad participa de Plataforma Emprender. Hay un club de emprendedores. La misma universidad está promoviendo distintos espacios. Un Sinova que está terminando el concurso ahora. ¿Tenemos una página, un teléfono, como para poder...? Bueno, en la universidad depende de la Secretaría de Extensión, de Vinculación y Transferencia. Y ahí hay un espacio que está, los chicos tienen una incubadora. En Santiago del Estero hay nueve incubadoras registradas, que es un programa que se llama Incubar, que es a nivel nación. Tiene un programa de red mentores que también están apoyando y fortaleciendo. Se realizan diversas capacitaciones, cada vez las cámaras trabajan. Y lo importante es que muchas instituciones, tanto las universidades, la Universidad Católica, en Santiago, están empezando a entender que somos parte de este ecosistema y a vincularse para hacer acciones conjuntas. Bien. Bueno, Ana, vamos a cerrar la entrevista. Muchísimas gracias por venir. La verdad que es un tema complejo y muy atractivo e interesante para seguir indagando. Pero bueno, vamos a dejar los teléfonos de contacto, algunas páginas para que puedan ingresar, puedan, por ahí, algún interés que se les pueda despertar con esta entrevista, se la pueden disipar viniendo aquí a la universidad. Desde el Ministerio de Producción, está academia.gov.ar, que ahí hay diversos cursos, como para empezar, como decías vos, a ver, soy emprendedor o no, qué tal evaluarme. Ahí hay diversos programas y eso vinculando con todas las instituciones que hay en el local. La invitación abierta a todos los interesados a sumarse en este ecosistema emprendedor. Muchas gracias, Ana. Seguimos con mucho más Portalunce después de este corte.